Y fue emocionante la jornada de adopción de héroes caninos, 28 perros que durante varios años prestaron servicio en tareas muy peligrosas en la lucha antinarcóticos, fueron recibidos por familias que adquirieron el compromiso de llenar de amor sus últimos años de vida. Él es Nicky, un Golden Retriever que trabajó durante 11 años en el aeropuerto El Dorado en la detección de narcóticos. Se jubiló hace tres, pero solo hasta hoy junto a 27 colegas de cuatro patas fue entregado en adopción a una familia que le garantizará amor y cuidado por el resto de su vida. La persona envía una fotografía del sitio donde va a estar el perro y las condiciones que va a tener y ahí se empieza a hacer una visita, se verifica la información de las personas, hay un acta de compromiso de la cual hace que se comprometa el bienestar del animal. Los nuevos compañeros no distinguen edad, Valentina y Tomás fueron los más entusiasmados al recibir la noticia de que habría un nuevo integrante en la casa. Solo por hoy los deberes escolares esperarán un poco más. A la estación de los policías, tenemos nuestro primer perro policía. Pero después vamos a ir a clase. Patricia fue la más osada, no contenta con uno se decidió por tres. Vamos a llevarlos ahora a que descansen a un clima templado, a una perrera, tal como los tienen acá, pero ya a descansar. Lorna, Orca, Loga, Niki y otros 24 sirvieron a la patria. Se retiraron con honores y como recompensa a la labor cumplida, terminarán sus días bajo el cariño.